11 años de la toma, ese hecho histórico que marcó no solamente a la universidad, a quienes formamos parte de alguna otra manera de la universidad, sino a toda la sociedad riojana. Una toma que después motivó una reorganización para el gobierno, un gobierno interino, después se llamó a elecciones democráticas, después tuvimos tres elecciones en nuestra universidad, y en el medio, en el año 2017, ya con este nuevo proceso en marcha, la universidad aprobó su nuevo estatuto. Por eso la invitamos para charlar de eso y un poco de lo que fue y la importancia que tuvo en ese momento todo el debate del estatuto, a quien era en ese momento secretaria, relatora técnica del Consejo Superior de la UNLAR, a Mimi Vilde. ¿Cómo estás, Mimi? Buen día. Buen día, Antonella, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por acercarte con la lluvia hasta acá. ¿Dificultó? ¿Te costó llegar? Me costó porque uno va manejando y no sabe si cae en un bacho o no, no sabe qué hay. Y la verdad que esta altura para nuestra provincia te diría que es casi un temporal por la intensidad y la permanencia de la lluvia. Sí, sí, ya cayeron varios milímetros. Ahora en un ratito seguro también vamos a repasar un poco lo que dicen desde el Comité de Emergencia. Bueno, Mimi, la idea era poder charlar un poco lo que fuese ese proceso en el cual la universidad con un gran debate decidió darse un nuevo estatuto que es el que rige actualmente, que bueno, después fue aprobado por Nación y que en ese momento, bueno, venía a cambiar y a poner y a proponer un reordenamiento también para la universidad. Así es, Antonella. Bueno, recordemos que es un estatuto que se da a partir de algunas premisas que se dieron en la toma solicitadas sobre todo por el movimiento estudiantil. Por supuesto acompañado de los demás estamentos, pero la lucha de la toma fue claramente, la columna vertebral de esa lucha fue la toma. En la asamblea general que se dio en esa toma histórica de la UNLAR se plantearon algunos puntos innegociables para cualquier persona que vaya a asumir la conducción de la UNLAR en ese momento. Y así fue como en el 2014 tenemos la primera reforma estatutaria, no es la del 2016, es la del 2014, porque aquella famosa asamblea de la que surgimos muchos actores universitarios, por supuesto, previamente lo éramos, pero que hemos tomado protagonismo en esa toma, el primer compromiso que asumimos fue cambiar el sistema de votación. Entonces, si hubo cambios respecto al estatuto anterior, hubo muchísimos cambios. La última reforma se hizo en el año 2012 y básicamente el primer cambio que hubo es que no conocíamos ese estatuto. Entonces, como un cambio marcado por la toma es poder discutir, saber, analizar qué estatutos teníamos, qué normas nos regían, no las conocíamos, desconocíamos. Y eso, ahora a lo lejos, parece, bueno, parece, te diría, Anto, casi una mentira, pero es verdad que desconocíamos el estatuto que es para cualquier ciudadano o ciudadana como no conocer su constitución. Entonces, porque es nuestra carta magna. Y la verdad que lo desconocíamos, apareció en la toma y posterior a eso vino la primer reforma, que lo que hace es cambiar el sistema de votación. El sistema universitario tiene un sistema de elección indirecta, la mayoría de las universidades aún lo siguen sosteniendo, que significa esto que estudiantes, grados, docentes y no docentes no tienen un voto directo, no eligen directamente a sus representantes unipersonales como rector, vicerector, decanos, sino que eligen a sus representantes del estamento y en una asamblea pequeña, de menos personas, es esa asamblea de representantes quien elige a las autoridades unipersonales. Bueno, en el 2014 se cambió, nosotros ahora tenemos la posibilidad, desde el 2014, de elegir directamente a nuestros representantes, rector, rectora, vicerector, vicerectora, lo mismo que con decanos. Es decir, si sos estudiante, docente, no docente, graduado, podés elegir directamente a quien querés que represente en las categorías electorales. Exactamente. Esa famosa asamblea o cuerpos colegiados, como también lo son el Consejo Superior y el Consejo Departamental, donde hay representantes de cada estamento, por supuesto que están, somos un co-gobierno, pero la elección a las autoridades unipersonales se hace directo. Eso fue como la primera deuda saldada con esta toma histórica. Y, por supuesto, después vino la reforma integral del estatuto en el año 2016, donde se plantearon puntos interesantes de quiebre en nuestra historia, en la historia de la universidad. Te puedo plantear como lo más importante las formas de gobierno, cómo se estructuraron los gobiernos. Por supuesto hay algo intocable que es el gobierno, el co-gobierno, porque es una característica del sistema universitario. Y entonces, esto, cómo a través de resaltar este co-gobierno, que está representado en Consejo Superior y en Consejo Departamental, la importancia de que también son responsables, junto a las autoridades unipersonales, de ir gobernando los destinos de nuestra universidad. Ahora, Mimi, perdón, te hago ahí una pequeña pausa, porque me parece que por ahí quizás quienes no están formando parte de la comunidad universitaria, por ahí es difícil, un poco más difícil entender cómo funciona la universidad y esto que vos decís. Más allá que nosotros, el 29, vamos a elegir rector, rectora, vicerrector, vicerrectora, hay atrás un acompañamiento y una actividad activa a través de los conciliarios y conciliaras en el Consejo Superior que co-gobiernan, como vos bien lo decís. Por ahí quizás eso es lo que no se entiende mucho, ¿no?, del sistema. Del sistema. Es la nota distintiva que tiene la universidad, que es autónoma como lo son las provincias y los municipios. Vamos a tratarlo así en comparación con provincia y municipio. Las universidades tienen la misma autonomía. Entonces, parecido a un municipio, parecido a una provincia, tenemos esta autonomía reconocida por la Constitución. Pero a diferencia de los sistemas de gobierno nacional, provincial y municipal, que donde gobierna el Ejecutivo y la legislatura acompaña en el creado de normas, la Universidad Argentina, el sistema universitario, tiene un gobierno distinto, porque la nota distintiva es el co-gobierno. ¿Qué significa esto? Que existen autoridades unipersonales que se equiparan a un Ejecutivo, en caso de Nación, provincia, municipio, que son rector, vicerrector, decanos, y tiene un órgano colegiado, como es el Consejo Superior y el Consejo Directivo, que se equipararía, por ejemplo, a la legislatura, al Congreso, al Consejo Deliberante. Pero lo distintivo acá es que tanto los unipersonales como los colegiados, es decir, rector, por ejemplo, y conciliarios, tienen la misma responsabilidad a la hora de gobernar y toman decisiones conjuntas. Por ejemplo, el rector quiere firmar un convenio, tiene que primero ser aprobado por el Consejo Superior. No nos imaginamos un gobernador o un intendente solicitando autorización a la legislatura, a los diputados, exactamente, para firmar un convenio. La universidad sí lo tiene que hacer. Bueno, doy un solo ejemplo, como muchos. ¿Qué significa esto? Que co-gobierna no es responsabilidad solamente de las autoridades unipersonales, sino también de este cuerpo colegiado, que está integrado, además, por los cuatro estamentos. Estamos charlando con Mimi Vilte, que fue secretaria relatora técnica del Consejo Superior, en el momento en el que se transitó todo este debate para aprobar un nuevo estatuto del AULAR. Mimi, pensaba también que fue un momento en el que hubo mucho debate, ¿no? Había muchos espacios políticos, por supuesto, lo que sucede siempre dentro de un debate político, ¿no? Muchas diferencias, seguramente muchos acuerdos. ¿Qué te acordás de ese proceso de discusión que termina finalmente, bueno, con la aprobación del nuevo estatuto? La verdad que mucho debate, un trabajo de la oposición súper responsable. Hay que aclarar a todas las personas de nuestra comunidad universitaria que estos cuerpos colegiados son, sí, sí, donde se debate la reforma de un estatuto, son ad honorem, ¿no? No se paga un estipendio por la prestación dada en ese entorno. Y la verdad que ha sido trabajo, la comisión ha trabajado más de un año, se creó una comisión ad hoc para reforma del estatuto, donde participaron todas las fuerzas políticas y durante un año esa comisión se reunía, te diría, diariamente a Antonella desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, 20 horas, 21 horas, pero era diario, casi diario, porque si bien las sesiones eran semanales, las reuniones eran todos los días. Entonces, la participación, tanto de las personas que representaban al oficialismo al momento como las personas que representaban la oposición, han tenido un compromiso. Esa comisión estaba formada por un grupo, por representantes de todos los estamentos y interesante porque estaba compuesta esta asamblea en que en definitiva termina aprobando el estatuto por 12 fuerzas políticas, algo impensado para la universidad en ese momento, hasta ese momento inclusive, fíjate, Antonella, hasta el día de hoy. Hoy estamos hablando de tres fuerzas políticas, quizás entre esas fuerzas políticas existan alianzas o no, pero en este momento, fíjate cómo habrá sido de álgida la participación de los ciudadanos y ciudadanas universitarias. Que eran muchos espacios. Que eran muchos espacios. Estamos hablando de 12 fuerzas políticas constituidas como tales, como espacios y agrupaciones políticas. La verdad que fue un proceso del cual me siento orgullosa, como todos los que integramos ese proceso, de haber sido parte porque se dio, la verdad, un debate que estuvo a la altura de lo que nos pidió la toma. No digo en cuánto contenido, porque respecto a eso, por supuesto, tengo a 10 años, por supuesto que hago un análisis de qué le faltó ese estatuto y qué estuvo de más en ese estatuto. Y porque lógicamente pasaron 10 años y claramente hemos cambiado. Además que la pandemia y el avance de la tecnología nos hizo cambiar un 100% en las relaciones humanas, creo que hay un estatuto desfasado. Pero al margen de eso, el poder participar con las personas que vi trabajar activamente nos llena de orgullo porque creo que han estado y hemos estado a la altura de lo que nos exigía la toma, lo que nos exigió la toma en ese momento. Estamos charlando con la abogada Mimi Vilti, que fue secretaria relatora técnica del Consejo Superior durante la reforma del estatuto. Mimi, como para ir cerrando, vos empezaste el relato diciendo que hasta ese momento había muchas normas que no se conocían dentro de la propia comunidad universitaria y quienes formaban parte de la comunidad. Y también coincido con vos en esto de algo impensado para quien transita todos los días los pasillos de una universidad y por ahí no conoce qué le rige. ¿Qué crees que es lo más valioso que le dejó el nuevo estatuto a la vida democrática de la universidad al día de hoy, desde lo legal y bueno, por supuesto también dentro de ese proceso de discusión? El voto directo de nuestras autoridades sin duda es el hito de este estatuto. El reconocimiento de los convenios colectivos que nuestra universidad nos reconocía, de los convenios colectivos docentes y no docentes. Las reivindicaciones de la lucha estudiantil, dejarlas plasmadas en un estatuto, como la obligatoriedad del seguro estudiantil, el comedor estudiantil, fue claramente, es claramente un hito, que falta, falta un poquito más. Eso, que quedó pendiente también. Hay pendientes de este estatuto. A ver, hay cosas planteadas pero que no se reglamentaron. Hablo de un juicio político. A lo largo de estos 10 años, la figura, la institución, el Instituto de Juicio Político está en el Estatuto de la UNLAR y las autoridades que pasaron durante estos 9 años decidieron no reglamentarlo. Hablo de autoridades unipersonales como Consejo Superior. Yo soy muy crítica de esto. Hace tiempo porque brigamos mucho por este Instituto de Juicio Político. Nosotros los universitarios nos merecemos que quienes gobiernan los destinos de la universidad poder nosotros hacer un análisis y decir, bueno, esto está bien y esto, o lo que no está bien, pero que incluso trasciende el marco jurídico. Bueno, nosotros queremos, exigimos que se reglamente como ciudadanos universitarios. No se usó la consulta popular. Quizás nos faltó más trabajo en la comunidad universitaria. En esto de la iniciativa y la consulta popular, herramientas que nos da la democracia y que los ciudadanos y ciudadanas tenemos materia pendiente de poder utilizar esas herramientas. ¿Qué le cambiaría el Estatuto de hoy? Creo que la representación está... Los estamentos están sobre representados. En ese momento fue importante porque había que otorgarle el 30% de representación al estamento estudiantil, porque en definitiva es para lo que se luchó en el 2013, pero en esa representación quedó sobre representado. Nosotros somos la universidad con mayor integrantes en los cuerpos colegiados. Fíjate que estamos hablando de una asamblea de un Consejo Superior de 62 personas, ingobernable para ser... Recuerden que es co-gobierno. Tiene que ir funcionando a la par de rector o rectora, a mil. Entonces... Muchos integrantes, decir. Muchos integrantes. Está sobre representado. Creo que habría que cambiarle la cantidad de integrantes del Consejo Superior, una asamblea universitaria que tiene más de 150 personas y fíjate que en definitiva repercute en un sistema electoral donde para hacer una lista completa tenés que buscar arriba de 350 personas, candidatos y candidatas. Entonces creo que está sobre representado y creo que por ahí lo hace como... En definitiva termina siendo un límite al ejercicio... Más complejo en su funcionamiento. Completamente. No, y al ejercicio democrático. Lo vemos ahora en las listas. En las listas que... Sé que hay una lista que no sé por qué se bajaron ayer. Esto de posteos de redes, ¿no? No, desconozco porque no estoy participando del proceso eleccionario, pero vi un posteo de una decana al que aprecio porque... Bueno, la verdad que conozco mucha gente de la comunidad universitaria y entiendo, escuché en Radio Unlar, entiendo que le habían bajado más de 90 docentes. Entonces, no entiendo por qué se bajaron, lo de las listas completas o no es discutible y es salvable, pero bueno, desconozco qué habrá pasado, pero sí entiendo que hablar de 90 docentes que fueron bajados, claramente en esta cantidad de... Fíjate, conseguir 90 docentes es una barbaridad de número. Pero que no se puedan integrar una lista o que no se pueda oficializar una lista por cuestiones que se armaron a través del reglamento electoral y porque el estatuto lo permitió justamente por la cantidad de sobre representación en los cuerpos colegiados, termina siendo antidemocrático y termina casi, te diría, como llevándonos de nuevo a este 2013, por eso digo a este estatuto, como toda ley y como toda norma, la mejor es la que sale, porque es la que se puede hacer y fueron los acuerdos del 2013. Hoy te digo que a mí me alarma en este momento que tengamos 90 docentes proscriptos, porque si no pueden ser oficializados, y bueno, son 90, es una barbaridad, un número enorme de gente que quiere participar, que quiere participar y que en definitiva debería en principio, en pos del principio democrático de participación, poder estar representando al espacio que deseen. En este caso es la decana Mercedes Cáceres, pero podría ser cualquier espacio. Así que fíjate cómo la misma norma nos ha ido entrampando y te diría, casi volviéndonos un poquito a ese 2013, antes de ese 2013 que tanto repudiamos en esa toma. Bueno, Mimi Vilte, la abogada Mimi Vilte, entonces Secretaria Relatora Técnica del Consejo Superior, con una de las que, bueno, a un punto también encabezó esa reforma del estatuto que se dio en la Universidad Nacional de La Rioja, que después, por supuesto, fue aprobada por el Gobierno Nacional, y en este día, en este 9 de octubre, Día de la Democracia en la UNLAR, queríamos recordar un poquito ese proceso, los pros, los contras, lo que hay que revisar un poco, esa era la idea de charlar con Mimi. Gracias, Mimi. Muchas gracias por la invitación siempre. Bueno, acá te quieren para tirar las cartas, dicen también, no sé. Ah, sí, por supuesto, estamos a full con el nuevo oficio. Ah, bueno, listo. Así que cuando quieran me invitan y tiramos un poco el tarot que amamos y que nos ayuda a pensar, más que predictivo, hacemos un tarot psicológico que nos ayuda a esto, a masticar qué queremos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Así que... Bueno, en cualquier momento largamos entonces con eso. Gracias, Mimi. No, por favor, gracias a ustedes. 6 minutos de las 10, noticias, música, seguimos hasta las 13 haciéndote programa especial de Democracia en la UNLAR en Hoy es Mejor.